Y así vamos llegando al final. Hoy fue un programa con ciertas licencias, por así decirlo. Me di el lujo de recorrer y pasear e ir encontrando música en los paisajes domingueros de Barcelona. Vaya, vaya, si me topé con cosas interesadas. Esta música empezó a tomar forma tal como la conocemos. Hoy en día, en el transcurso del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, ¿por qué se baila en otros sitios un tango? ¿Por qué se baila en otros sitios un tango? ¿Por qué se baila en otros sitios un tango? ¿Por qué la gente se divierte bailando sus danzas? La nuestra nuestra es la sala y escuchando la música, claro, que es muy importante. ¡Gracias! Me voy con todo este racimito de delicatez en gastronómica. ¡Gracias! A ti, se cuida. ¡Sushi pata negra! ¡Gracias! 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 Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas También tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Yo tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Estamos celebrando la Rosada Zafrán Que es una fiesta tradicional aquí en Consuegra Que es a nivel nacional Y está declarada interés turístico a nivel regional Y yo soy la aducinera, la reina de las fiestas Esta fiesta nació en relación a un cultivo tradicional en nuestra zona Que es el cultivo del azafrán La flor de donde se saca el azafrán la llamamos la rosa del azafrán Nadie de los que se han subido al escenario es profesional Hasta incluso el propio presentador que era profesional Ni siquiera ha cobrado por esto Porque el folclore vive de la aportación El folclore, sabes que es una palabra que viene a inglés Que es la música del pueblo La cultura del pueblo para ser esa Y esto lo hacemos, la gente del pueblo Con nuestros conocimientos y con nuestra voluntad Mi vida gira en tres ejes Gira en cuanto a mi familia, por supuesto Mi trabajo que me da de comer Y el folclore que me da vida 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 Y el folclore que nos hace mucha ilusión Y lo explico yo porque me hace mucha ilusión Porque siempre hay hombres tocando y como mucho una mujer Que está o cantando o tal Y nos hace ilusión hacer un grupo de mujeres Que además no somos ni jóvenes Bueno, nos sentimos jóvenes Pero no sé qué decir O sea, decir, bueno, pues somos tres mujeres Y queremos que el grupo sea esto Y continué la búsqueda Y continué la búsqueda Desde Barcelona Se festejaba de la manera más tradicional Y quise ver de qué se trata Les voy a dejar un poco de lo que encontré A modo de adelanto Porque habrá un MP3 dedicado exclusivamente a ese festejo Y la búsqueda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!